Full Harmony Yo con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta el La tengo loca con el Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta el La tengo loca con el Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo